Hola, muy buenas. Yo soy Javi de la tienda de Mac Músculo en Tenerife y bueno, vengo a presentar una proteína pero lo voy a hacer de una forma un poquito más informal. Así todos creo que vamos a estar más cómodos, nos vamos a entender, vamos a estar más sueltos y va a ser muchísimo más ameno. Sobre todo que me vais trabándome cada dos por tres. Pero bueno, es lo que hay. No soy youtuber ni tampoco pretendo serlo, he visto lo he visto. Pero bueno, vamos al... pero bueno, vamos al tajo. Como venía diciendo, me voy a presentar una proteína. En este caso se trata de la Whey Protein 80, de la gama de productos de nuestra marca de Mac Músculo. Lo primero que debemos decir de ella es que se trata de un concentrado de suero. Como bien sabemos, o deberíamos saber a esta altura de la película, existen tres tipos de proteínas, que serían el concentrado, el aiglado y el hidrolizado, los cuales se diferencian unos de otros. Perdón por ese pequeño gallo. Los cuales se diferencian unos de otros, lo que vendría siendo el proceso de filtrado. ¿A qué me refiero con esto? Pues que a mayor y mejor sea el proceso filtrado, obtendremos una proteína mucho más fácil de digerir y asimilar por el cuerpo. Metiéndonos ya con esta proteína que tengo por aquí. Como veníamos diciendo, se trata de un concentrado de suero. Pero hemos de hacer un pequeño inciso y es que entre sus ingredientes también se encuentra una parte de aislado de suero. Porque podríamos decir que vendría siendo una mezcla entre concentrado y aislado. Mayor parte de concentrado. Eso sí que sí que es cierto. Metiéndonos ya un poquito más en lo que vendría siendo materia prima. Está elaborada con Carvery. Una de las mejores materias primas probablemente del mercado en la actualidad. Otras materias primas de muchísima calidad podrían ser Arla, Bollard, Glambia. Otras que se me ocurre ahora mismo voy a hacer Fonterra. Pero bueno, en este caso, como veníamos diciendo, se trata de Carver. En cuanto a los macros, la verdad que están bastante bien para ser un concentrado. Es bastante limpio. Bien, es cierto que no me gusta utilizar regularmente esa palabra porque creo que la gente tiende a confundir un poco ese concepto. Entonces vamos a decir sin más que sus macros están muy, muy, muy bien y son valios para cualquier tipo de dieta y de alimentación. Bueno, aunque bueno, esto de tipo de alimentación quizás no sea del todo cierto. Por el tema de las personas que son veganas y no comen productos de origen animal ni consumiendo. Ningún tipo de productos de origen animal, mejor dicho. Bueno, que me lío, que me lío. Entrando a los macros difieren ligeramente en cada sabor. Este que tengo por aquí, tarta de queso, lo vamos a tomar como ejemplo. Vale, por cada servicio de 30 gramos, ya sabemos que el servicio normalmente son unos 25 o 30 gramos por regla general. Las calorías que nos aporta por servicio vendrían siendo unas 119 calorías aproximadamente. Y en cuanto a los macronutrientes de grasa nos aportaría en torno a 2 gramos. Exactamente 1,93. De los cuales ácidos grasos saturados, 1,4. De hidratos de carbono, que es lo que más se suele fijar la gente últimamente. Carbofóbicos, lo llaman. Sería 1,2. De los cuales azúcar es 0,8. Algo completamente despreciable. Y de proteínas vendrían siendo en torno a 24. Entra en el rango más óptimo de proteínas de suero. Que suelen rondar entre los 23, 25. Alguno tiene 26. O por regla general suelen rondar, como os digo, los 23, 20 y 26. En este caso, 24. Algo interesante también de esta proteína, ¿vale? Es que tiene entre sus ingredientes un complejo de enzimas digestivas, las cuales facilitarán y mejorarán muchísimo el proceso de digestión de esta proteína. Por último, ¿qué podemos decir de ella? Sinceramente, sinceramente, en el mercado es difícil ver un producto cuya relación calidad-precio sea tan bueno como este. No es que trabaje aquí más músculo. Es la realidad. Os podéis ir a cualquier tienda, preguntar a cualquier conocido o gente que trabaje en este mundo. Que las proteínas últimamente han elevado bastante lo que es su precio. Y no siempre aportando quizás la calidad que debería. Puesto que, bueno, es un tema un poco más extenso y quedaría quedaría mucho más que hablar. Pero bueno, como os digo, relación calidad-precio no creo que haya en el mercado nada similar. Y sin más, pues hasta aquí el vídeo. Vamos a dejarla por aquí, que ya me estoy cansando un poquito de tenerla aquí en brazos o al bebé. Y sin más, como os he dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya sido ameno. Espero que os hayáis divertido con esta mi cara. Y sin más, espero veros pronto. Un saludo y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!